¿Te gusta el café? ¡Mmm! Muy rico, muy rico. ¿Usted sabe por qué está tardando tanto fraga? ¡Fraga! Escucha la demora. Sí. ¿En qué estábamos? Recibo un cafecito. No, no, gracias, Arlino. Bueno, yo voy. Sí. Le estaba diciendo que quiero recuperar el dinero. Bueno, no hay ningún problema. Y también me gustaría que el sordo quede encerrado. Entonces el dinero se queda acá, señorita. ¿Estás jugando conmigo? No, no, no. ¿Estás jugando conmigo? ¿Usted sabe qué hora vez me quiero y cuánto antes con el dinero? No quiero perder más tiempo. Yo le explico. Si usted quiere que el señor López quede preso, vamos a tener que hacer una investigación, más un sumario, más la intervención del juez. Todo eso lleva tiempo y el dinero se queda acá. Me llevo el dinero y no presento cargos. ¿No le parece un poco peligroso andar con tanto dinero? ¿Qué caballero que es? Pero no se preocupe porque estoy acompañada. Ah, la vine a buscar su marido. ¿Y por qué no lo hizo entrar? ¿Tiene alergia a la policía? Terminemos con esto, por favor. De todas maneras, le tengo que hacer firmar un recibo. En un minuto tengo todos los papeles listos. Yo creo que estás arrepentido. Yo te creo. También estoy arrepentida por haberte entregado a la policía. Estoy muy arrepentida, de verdad. ¿Me vas a perdonar algún día? Esa es la chica de la que yo estoy enamorado. No me soltás que me están lastimando las sogas. No, no te puedo soltar. ¿Qué pasó? Estoy enamorado de vos, pero no soy estúpido. Pero yo no me voy a escapar. Pero si nos vamos a dar otra oportunidad... No puedo atada. Yo necesito que confíes en mí. Yo voy a confiar en vos. Necesitamos confiar el uno en el otro para... recomponer esta situación. No me podés tener atada para siempre. No me podés tener atada hasta que se te ocurra matarme. Yo nunca te lastimaría. Pero me estás lastimando. Estas sogas me están lastimando. La violencia me está lastimando. Esta situación me lastima. Esta no es la manera de recomponer nuestra situación. ¿Y cómo sé que no me vas a abandonar? ¿Eh? Porque yo no te voy a abandonar. Yo no te voy a abandonar, José. Siento cosa por vos. De verdad. ¿Sí? 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 ¿Alguna novedad de Laura, Gardel? ¿Celso está ahí? Mandar un abrazo o decirle que mañana voy a pasar a la mañana. ¿Está? Sí, le voy a decir. Sí, sí, está acá. Gardel, cualquier cosa... Bueno, sí, avísenme. Chao, gracias. ¿Sabes algo de Laura? No. No, pero están Gardel, Celso y Cecilia sentado al lado del teléfono por Siliana. ¿Cómo? Te mando un beso grande, Gardel. ¿Qué me mandó? Un beso grande. Tu hijo está bien, por si acaso. Te extraña mucho a su padre. ¿Cómo está? Bien, tranquila. ¿Durme? Sí, Rosalia le dio a su mamá de él hace una hora. Bien. Mi amor, yo estaba pensando que... Nada, sé que estás preocupado por lo de Aldo. Sí. Y creo que si yo me acerco como hija, podría... ¿Qué? Tranquilizar su ira, la ira que siente contra ti. De ninguna manera. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Yago, por... Aldo se pasó la vida mintiéndole a la gente, te puede engañar perfectamente para convencerte. ¡No me va a engañar! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pero si hubiera entrado alguien debíamos haberlo visto, ¿no? No, pero si la puerta estaba cerrada. Buenas noches. Caburé. ¿Cómo va a entrar así, Caburé? ¿Quién quiere matarnos de un susto? ¿El bebé está durmiendo? ¿Qué clase de truco es ese? Bueno, simplemente eso. Un truco, nada más. Lo hice para divertirme un poco. Pero haces muy bien en enojarte, ¿eh? Entré de esa manera para que se den cuenta del estado en el que viven. ¿Qué estado? ¿Qué quería demostrar? ¿Que estamos asustados? Sí, estamos asustados. ¿Qué? Bueno, precisamente a eso quería llegar. ¿Hasta cuándo piensan vivir así? Hasta que se descubra la verdad. No hay verdad, Yago, que valga la pena tanto sufrimiento. Disculpame, Morena, si es que te asusté. Pero tengo que ser un poco duro con ustedes, si es que quiero convencerlos. ¿Convencernos de qué? De que abandonen esta ciudad y vuelvan a la selva, donde fueron felices. No, 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 no escuchaste. No, mi amor, no, Caburé. No voy a volver a la selva sin mi padre. No lo voy a dejar solo. Él es el primero en no reconocerse como un sireño. Y lo hace para no participar del juego sucio de Aldo. Pero no se dan cuenta que si se quedan aquí van a caer en una trampa. ¿Qué trampa? No sé exactamente, pero la van a pasar muy mal. ¿No les basta con saberlo? Mire, Caburé, estando mi mujer, mi hijo y yo juntos no nos va a pasar nada. Nos une el amor. El amor y la valentía. A veces pecan de soberbios, Yago. Te lo advertí. Caburé. Caburé. Le voy a agarrar a este chabón. Lo voy a matar. Este chabón, eso es lo que voy a hacer. Lo voy a matar. Creo que lo que vos tenés que hacer es ir a dormir un rato. Ah, ¿sí? ¿Y cómo me duermo, Gardel? No, dígame cómo me duermo. ¿Cómo hago para dormir? ¿Pero vos te creés que Laura o el tipo van a llamar por teléfono ahora? Le pido un favor. Ocúpesela, Chechu. No me ayude más a mí, porque cada vez que habla me pone más loco. Basta. Se lo pido bien. Perdóname, pero es la verdad. El tipo no pide rescate. Lo único que quiere es estar con Laura y ya la tiene. Bueno, basta, Gardel. ¿Qué le pasa? Le faltan todos los caramelos. ¿Cómo me va a decir una cosa así? ¿Por qué gritan? ¿Pero cómo por qué gritan? ¿Por qué habla y me saca de quicio? Por eso grito. ¿Pero por qué pelean? A ver. ¿Pero cómo por qué? ¿Sabes lo que me dice? Que el tipo ese la tira a la aurita y que no sé qué. No le va a hacer nada. Porque le sigue a hacer algo y yo lo mato al chabón. Nada le va a hacer. Pará, vos entendiste mal. Yo no quise decir con ese sentido las cosas. ¿Pero qué no quiere decir? ¿Pero qué no quiere decir? Hay un solo sentido. Eso es lo que pasa acá. Deme el teléfono. ¡Hola! ¿Mamá? ¿Dónde estás? Deme el tubo. ¿Cómo estás? Estoy bien, mamá. ¿Pero dónde estás? Sabes que no puedo hablar mucho. Decime, por favor, Laurita, ¿cómo estás? ¿Estás todavía con ese tipo? Te dije que estoy bien. ¿Pero dónde estás, mi amor? Por favor. Me estaba acordando de la última vez que vi a papá. ¿Te acordás la última vez que vi a papá? Ay, pero mi amor, ¿cómo podés hablar en ese momento del cretino de tu padre? Y también me acordaba del caballito blanco que me regalaste. ¿Cómo se llamaba? Cortá, Laura. Ya está bien. Ya corto, ya corto. Ya corto. Ay, mi amorcito, vos estás bien. Decime, estás bien, decime. Por favor, decime dónde estás que te vamos a buscar. Acá estamos con... Estamos con Celso. Estamos desesperados, mi amor. Decime. Hola. ¡Hola! ¡Hola! ¿Cortó? Perdóname, pero no podemos correr riesgo, ¿sabés? No, está bien. Yo te entiendo. Está todo bien. Me gustaría descansar un poquito. Si querés, atame. Yo no me voy a escapar, pero si te hace bien... Si haces eso, sería terrible, ¿sabés? Vos me vas a obligar a mí a hacer algo que no quiero. No, yo no te voy a obligar a nada. Solamente quiero descansar un poquito. Te creo. Te creo, mi amor. Vamos a dormir, dale. Sí. Dale, vamos a dormir. Así. Ay, qué bueno. Sí, cucharita, ¿no? Así. Ay, cansemos. Estamos muy cansados. ¿Pero cómo está? ¿Está bien o no está bien? Laura está bien y eso es lo único importante en este momento. ¿Pero cómo va a estar bien si no dijo dónde estaba? La estaban amenazando, seguro. No, no dijo dónde estaba, pero me dijo que estaba bien. Para, 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 para. Bueno, creo que nos tendríamos que ir a descansar. Ya casi amanece. Mañana... Pero, Verde, ¿qué le pasa hoy? ¿Qué le pasa? ¿No le funciona el marote? Si no dijo dónde estaba, es que la están amenazando, viejo. ¿Qué le pasa? No pude dormir. Yo pude dormir muy bien ahora que tenemos la plata. Nos tenemos que ir, Melina. Basta, basta, ¿cómo? ¿Qué nos tenemos? ¿Qué no nos podemos ir de acá? Ahora que estás por heredar todo, ¿no? ¿No te pareció suficiente un millón? Bueno, casi un millón, porque... El sordo estuvo gastando algunas cosas e incluso me compró un regalo... Para que yo afloje, me vaya con él. No es un millón. No tendríamos que haber permitido que el sordo quede libre. Sí que lo tenía que permitir. Eso estuvo mal, muy mal. Sí que lo tenía que permitir. No, no. Si no era así, tenía que abrir una investigación y tenía que dejar la plata. Entonces, yo arreglé con Fraga y él estuvo de acuerdo que yo me llevaba la guita y el sordo hacía lo que quiera. ¿Fraga te sugirió dejarlo libre? Sí. ¿Pero no te das cuenta que es una trampa? ¿Que Fraga va a investigar? ¿Cómo que una trampa? ¿Pero de qué investigación me está...? ¿Te podés tranquilizar, por favor? No, no me quedo tranquilo. Quédate tranquilo porque el sordo no va a pisar nunca más esta casa. Es que no me quedo tranquilo porque Fraga va a investigar. Fraga tiene una orden judicial para exhumar el cuerpo de mi papá. Yo lo tenía que desenterrar y no lo hice. Tenemos que irnos de acá cuanto antes. No, 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 no me voy a ir nada. ¿Sabés lo que me costó ocupar este lugar? Yo tengo papeles que dicen que soy la mujer de Fabio Sireno. ¡Soy una sirenio! Vos no tenés ni idea lo que esto significa para mí. ¿Sabés lo que pasa? Lo que pasa es que sos un cobarde. No digas cobarde, ¿eh? ¿Ah, no? No, porque yo estoy pensando que nos conviene hacer. Entonces quédate acá conmigo, peleando nuestro lugar. No. No, porque yo estoy pensando que nos conviene hacer. No, porque yo estoy pensando que nos conviene hacer. Gracias.